Buenas, buenos días a todos. Acá estamos con un caballo criollo inscrito, un caballo que se llama Mercachifle Mayoral. El Mayoral, ¿no, Juan? Sí. Nació el 14 del 10 de 2010. Caballo que es mazo para tu usar, pelar, herrar, rp228, caballo de buena cerda, miren el mazo de cola que tiene, este caballo se encuentra en Cardale. ¿Cómo es la ruta, Juan, esta? Ruta 6. Está pegadito, ¿hay que darle vuelta? En un campito pegadito a la ruta 6. ¿Qué cogote tiene? Caballo, está sanito. Ahí no va, tiene una peladurita, que no mal. El cuero, ¿hay que le mansearlo, Juan? Caballo que está acostumbrado a subir al carro, a andar en el pueblo. Mirenlo. Mirenlo como le largó el cabrero que está en el piso. Él lo miraba ahí, pero no hace nada el caballo. Ah, tiene una peladurita, que no hace nada el caballo que está en el piso. Un caballito hecho, un caballito hecho, pero un caballito que está sanito. Mirenlo, como le bajó por el anca. Cortito es el petillo. Ahí lo vamos a enseñar. Ahí lo mostramos hinchándolo. Caballo que no tiene problema para las hinchas, de dejarlo suelto el tiempo que quieran. Y lo montáis ahí, lo más bien. Después sabe estar desmantado. Sabes comer ración. Ahí lo mostramos el frenito que anda él. Un freno coscojero común. Buena postura de freno. Caballo, buen montar. Ahí hice un cortecito para acomodarme. Para que se vea mejor. Ahí lo voy a trabajar en redondilla. Bien. 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 caballito queda ágil un caballito que se destaca por la mansedumbre que tiene hay que debajarte y montarlo ahí como largó la rienda y pasó por atrás por abajo de la panza mirenlo como lo monta del otro lado a propósito hay que sacarlo a rienda suelta después Juan como sale con las riendas sueltas caballo queda ideal para paseo, para cabalgata con las riendas sueltas